Hey que tal amigos todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido porque siendo el Toyota Hilux uno de los peores productos dentro de su clase y categoría es uno de los más vendidos vamos con este vídeo si señoras y señores este producto de aquí es uno de los más vendidos actualmente en el mundo gran parte de América Latina es uno de los mejores productos dentro de su clase, segmento y categoría también si miramos el mercado australiano es una de las preferidas para trabajo y demás características sin embargo antes de continuar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos además recuerda todos los días estamos subiendo contenido si necesitas asesoría en el mundo de los autos visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo yo sé que muchos de ustedes me han escrito tanto en comentarios como por interno en cada uno de los vídeos que nosotros hacemos de pickups de tamaño medio alegando que Toyota Hilux es bueno y muchos otros dicen que es un producto sumamente malo y que nunca jamás lo comprarían sin embargo entiendo ambos tipos de público ya que particularmente se trata de un producto muy austero preparado y diseñado para trabajo diario pero no está diseñado o preparado para el confort de marcha y aquí es donde muchos de ustedes o muchos de nosotros nos confundimos acerca de este producto para que entendamos el concepto completo de este pickup de tamaño medio entra a competir contra un L200 es portero de la marca Mitsubishi un NP300 Frontier versiones Pro 4X y también en la misma plataforma Renault Alaskan dentro de estas mismas cualidades tenemos competidores como el Ford Ranger Mazda BT50 tenemos al Isuzu D-Max también tenemos la versión del Chevrolet Colorado versión que se vende comúnmente para América Latina y para los tratados del Mercosur siendo un producto directamente desde el Brasil para nuestro público como pueden ver los competidores directos de este producto son muy fuertes dentro de todos nuestros mercados sin embargo el Toyota Hilux tiene una relevancia realmente superior dentro de la media ya que por cada 10 pickups que se venden 3 de estas son de la marca Toyota y particularmente el Hilux la pregunta que tenemos que plantearnos aquí es que tiene el Toyota Hilux que no tienen los competidores más directos realmente no es nada especial para decepción de muchos cuando hablamos de nada especial quiero decir que todas están en igualdad de condiciones en sistema de chasis, bastidores y características para trabajo diario pero como dicen por allí crea fama y échate a dormir y eso es precisamente lo que ha hecho el Toyota Hilux su durabilidad, su confiabilidad son uno de los puntos más fuertes dentro de este producto siendo de esta manera uno de los productos con más renombre dentro de sus competidores más directos hay que añadir también que la postventa, la revenda y la garantía de la marca Toyota es más que extraordinaria dentro de nuestro público por este motivo se trata de un producto sumamente confiable y eficiente para nuestros territorios ya que la confiabilidad, la postventa, la revenda y la garantía son puntos realmente importantes cuando consideras comprar cualquier vehículo y Toyota es particularmente confiable, tiene buena garantía y buena postventa cuando juntamos estos 3 o 4 factores obviamente la revenda del producto es uno de los variables también importantes dentro del mismo y eso es Toyota Hilux Toyota Hilux es prácticamente un cheque al portador sin embargo dentro del mercado mexicano un NP300 y versiones Pro Forex son más cheque al portador que inclusive el Toyota Hilux lo que inmediatamente me lleva a decirte que claramente se trata de cultura y cuando hablo de cultura es un tema bastante generalizado no solamente estamos hablando de la cultura de la gente que compra el producto sino de la cultura de la marca dentro del país que está representado y si bien para algunos mercados Nissan no puede que sea tan fuerte para el mercado mexicano la marca Nissan es muy fuerte en postventa, reventa, garantías y también en el tema de representación de marca entonces este tema definitivamente es subjetivo dependiendo del mercado donde tú te encuentres obviamente Toyota Hilux es un excelente producto pero definitivamente hay mejores mejores en dinámica de conducción mejores en comodidad mejores en interior mejores en materiales mejores en capacidad y además mejores en garantía dependiendo la configuración y el mercado pero lo que le ha dado el Toyota Hilux esa versatilidad de ser uno de los productos más apetecidos dentro de nuestro público es esa fiabilidad de producto dentro de marcas fiables o confiables nos vamos a encontrar realmente un puñado pequeño tenemos a un Nissan NP300 contamos obviamente con el Toyota Hilux tendríamos además que hablar del Isuzu D-Max y L200 de la marca Mitsubishi pero todo vuelve a ese principio de la postventa, reventa y de la garantía y Toyota es muy fuerte dentro de los tratados del Mercosur por ende es uno de los vehículos más vendidos esto significa que es el mejor dentro de la gama y la familia pues obviamente no sabemos que Toyota Hilux desde el año 2007, 2009, 2012, 2016 y hasta el año presente no se sabe muy bien si se voltea o no a más de 70 km por hora sin embargo la gente continúa confiando en este producto y respondiendo a esta pregunta que si hay mejores vehículos que Toyota Hilux obviamente si los hay pero la venta de los productos está prácticamente relacionada al éxito dentro de cada uno de los mercados un ejemplo claro de mejor producto sería un NP300 de la marca Nissan y las versiones Pro Forex sí que más estamos hablando que es un producto que carga más, aguanta más tiene mejor garantía en algunos mercados mejor postventa, reventa y además es un producto que es mucho más confortable para toda la familia si me has estado cogiendo el hilo en todo este video prácticamente te podrás dar cuenta que el tema es muy subjetivo va a depender de muchas variables pero la más importante es la representación de marca para tu mercado en particular y consideramos que este de aquí es el punto realmente decisivo para la compra de un producto y Toyota Hilux la marca como tal tiene muy buena representación para nuestros mercados esto ha hecho que este producto de aquí sea un hit total en ventas esto está bien o está mal? para nada pues obviamente es una marca con muy buena representación yo personalmente no me compraría un Hilux por la postventa, la reventa y la garantía me compraría un vehículo que cuide los riñones y a mi familia con eso te estoy diciendo que Toyota Hilux no es el mejor producto pero si estás buscando las condiciones de postventa, reventa y garantía claramente es el producto que tú deberías comprar en este caso y sin ningún tipo de vacilación yo prefiero aquellos productos que sean confortables, más potentes y más eficientes para el trabajo diario obviamente que estos también sean seguros para terminar debes considerar comprar o no un producto dependiendo la representación de la marca postventa, reventa, garantía y sobre todo que te guste y que se adapte a lo que estás buscando particularmente dentro de esta familia de pickups de tamaño medio busca este equilibrio y te vas a dar cuenta que Toyota Hilux si es una de las mejores pero hay productos que cumplen mejor estas funciones todo va a depender del mercado donde te encuentres estimados amigos no siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!